Ahora sí vamos con nuestra nota del día, lo que está pasando en términos de opacidad y de falta de transparencia en la administración de Héctor López Santillana, un funcionario público que siempre ha manifestado un compromiso con estos temas. Vamos primero a la nota y después platicamos con el reportero que lo investigó, mi compañero Fernando Velázquez. El gobierno que encabeza Héctor López Santillana comienza a ser más opaco que el que lideró su antecesora Bárbara Botello clasificando como información reservada contratos que sí fueron divulgados durante la anterior administración. El pasado 23 de febrero, Zona Franca solicitó copia de los contratos que el gobierno municipal ha celebrado del 2010 a la fecha con la empresa Portos, propiedad de Gerardo García Preciado, la cual está dedicada a brindar soporte e infraestructura en materia de videovigilancia. Incluso el ex gobernador y ahora síndico del PAN en el Ayuntamiento de León, Carlos Medina Plasencia, en anteriores trienios promovió a dicha firma entre las autoridades municipales para obtener contratos, servicio por el cual recibió pagos por parte de la empresa de García Preciado. El 1 de marzo, la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública solicitó una prórroga por tres días para responder a la solicitud hecha por Zona Franca. Sin embargo, la prórroga se prolongó casi un mes, violentando el artículo 43 de la Ley de Transparencia. Finalmente, el pasado lunes, el municipio emitió la respuesta. La información requerida fue clasificada como reservada desde el 18 de marzo de este año, es decir, 24 días después de que Zona Franca realizara la referida solicitud de información. Aquel 18 de marzo, el titular de la UMAIP y exsecretario de Acuerdos del IASIP, Nemesio Tamayo Llebra, firmó tres acuerdos de reserva para clasificar nueve de los diez contratos que Portos ha recibido desde el 2010. El décimo contrato está reservado por un acuerdo tomado en el 2010, aunque de acuerdo al Registro Municipal de Contratos, fue por un monto de 30 millones de pesos. Otros siete contratos fueron reservados por diez años debido a que, según conste en el acuerdo de reserva, su divulgación entorpecería la adecuada prestación de servicios de seguridad pública. Sin embargo, cabe aclarar que Zona Franca obtuvo la versión pública de tres de estos contratos, cuando lo solicitó vía acceso a la información en mayo del año pasado, durante el enterenato de Octavio Villazana, dos de ellos para la operación del sistema cartográfico y uno más para el arrendamiento de 800 equipos GPS. Con el mismo argumento, Nemesio Tamayo elaboró el acuerdo de reserva para clasificar por cinco años el contrato firmado el primero de enero del 2013, el cual no está en el Registro Municipal de Contratos. Por último, el acuerdo ACR-2016-010 reserva por cinco años el contrato llevado a cabo el 21 de febrero del 2014, del cual tampoco hay información en el citado registro. No obstante, en la anterior administración, dicho documento también fue proporcionado a Zona Franca mediante solicitud de información hecha a la UMAIP, encabezada en ese entonces por Juan José Jiménez Aranda. Por ello, se sabe que el objeto del contrato fue la compra definitiva del software de acceso a la ingeniería aplicada en bases de datos históricos de las operaciones de policía, tránsito y jueces calificadores por cuatro millones y medio de pesos. Del 2009 a la fecha, Portos ha recibido contratos por al menos 45 millones de pesos. Fernando Velázquez, Zona Franca. Y lo que vuelve interesante esta información es el hecho de que Carlos Medina Plasencia reconoció hace no mucho, vamos a conversar ahora con Fernando Velázquez, quien ha estado pendiente de esta información, del proceso como se ha venido conociendo. Carlos Medina reconoció que él ha participado como una especie de promotor de Portos, como una especie de comisionista, incluso como socio. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Así es, en febrero del 2015, del año pasado, en una entrevista que concedió el periódico AM, Carlos Medina es cuestionado sobre este tema específicamente, la relación que tiene con Portos y su vínculo con el municipio, estamos hablando del municipio de León. En esa entrevista de Carlos Medina... Puede ser consultada en internet, ¿no? Claro. Cualquiera que se interese la puede... Ahí la desloglean, la cabeza creo que dice algo así como, niega a Carlos Medina conflicto de interés. En esta entrevista lo que señala Carlos Medina es que la relación es... Él funge como promotor, en el sentido de que menciona que durante la administración pasada querían deshacer toda esta... deshacerse de la información que había proveído Portos a lo largo de todos los años en los que ha sido contratado. Estamos hablando por ahí del 2008, 2009... Con la llegada del PRI se interrumpe la buena marcha de la proveeduría de servicios de seguridad que hace Portos al municipio de León. Así es, porque como lo mencionamos en la nota, Portos es de Gerardo García Preciado, militante del PAN, desde el 88. A partir de esto, que entra el PRI verde y que ven con malos ojos los contratos que ha recibido Portos, ahí es donde entra el papel. Yo creo que sobre todo ven con malos ojos dejar un paquete de información importante en manos de un panista, haciendo una administración, pero es algo que es muy lógico pensar, ¿no? De hecho, en su momento, el argumento central fue que cómo era posible que un particular tuviera tanta información de seguridad pública, cuando realmente quien debería tener el resguardo de ello debería ser el propio municipio. Carlos Medina hace esta labor como de enlace de gestión con las autoridades, incluso ahí menciona Carlos Medina en esa entrevista que Martín Ortiz buscaba ser un híbrido para buscar brindar los mismos servicios, pero a un costo más barato. Al final, logra que Portos reciba dos contratos en esta administración de Bárbara Botello, una en el 2013 y otra en el 2014. Bueno, teniendo... Pero muy importante un dato, Fernando, que a pregunta de los reporteros, Medina reconoce que sus servicios son a título oneroso, que él recibe dinero. Ah, claro, dinero, por eso una contraprestación, un pago, una comisión. Sí, primero esgrime el argumento de que a él le preocupa la seguridad y que Portos daba un buen servicio, entonces por eso también intervino. Pero se le pregunta, ¿facturó por este servicio? Y él dice, claro. Entonces, estamos hablando de una relación comercial compra-venta de un servicio. A partir de... en el 2015, en mediados del 2015... Pero incluso, perdón que te vuelva a interrumpir, le preguntan si es socio y él menciona de que ya no... Propiedad intelectual, él no tiene ninguna... Que él no tiene nada en la propiedad intelectual del sistema de Portos. Así es. A mediados del año pasado solicitamos los contratos que ha recibido con Portos, nos entregan los que no son reservados porque hay un acuerdo de reserva en el 2010, pero ahora resulta que hacen esta maniobra el mismo día, el 18 de marzo de este año, luego de que Zona Franque hiciera la solicitud de información, dicen, bueno, ya los reservamos. Por este... esta ley... este artículo de la ley de transparencia que es hasta cierto punto polémico porque en cuanto menciona seguridad prácticamente le ponen candado. Cuando no se está pidiendo que nos entreguen datos que podrían ser considerados vulnerables o sensibles al tema de la seguridad, sino simplemente cuántos contratos hay, de qué monto, en qué fechas y cómo se asignaron. Eso no... es un tema administrativo que no tendría nada que ver con el funcionamiento de los sistemas de seguridad del municipio. Así es. Esa es la venta de cámaras, la venta de computadoras para administrarlas. Bueno, esta información es apelable y lo vamos a hacer ante el Instituto de Acceso a la Información Pública. A ver qué suerte corremos, pero sobre todo que no pere un principio de retroactividad. Si esto ya era público, ¿por qué regresarlo al ámbito reservado? Porque estamos hablando de contratos que datan desde el 2010. Fueron hechos públicos y creo que no se entorpeció la operatividad de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero volviendo nada más al tema de Carlos Medina, hace unos momentos, a través de su cuenta de Twitter, niega la relación que estamos difundiendo con la empresa Portos. No sé si tenemos por ahí... ahí estamos viendo un usuario de Twitter, pues, tuitea nuestra nota y él responde, la entrevista no se refiere a León, es falso que promoví ante el gobierno de mi ciudad. Cuando en realidad toda la entrevista... Digamos, hay dos, Carlos Medina Plasencia, hay dos versiones de la relación entre Portos y Carlos Medina y Municipio de León. La de AM de febrero, mencionaste la fecha... El 2015, 17 de febrero. 17 de febrero de 2015, periódico AM, donde Carlos Medina reconoce que él ha representado a Portos ante el Ayuntamiento de León. Y lo cual le ha generado un dividendo. Siendo alcaldesa Bárbara Botello y él lo ha cobrado. Exactamente. Hoy, un año después, un año, poco más de un año después, se le olvida y dice que no, que él nunca promovió a Portos ante el gobierno de mi ciudad. Tácitamente reconoce que lo ha promovido en otras partes. Sí. Lo cual también es delicado, porque si hay una relación de negocios, Portos-Carlos Medina, hoy Portos quiere venderle al municipio de León Servicios. Carlos Medina es no sólo el síndico, es el presidente del Comité de Adquisiciones. Y esta información se declara reservada por 10 años, pues ahí hay un delicado problema de conflicto de interés y de opacidad. Sí, porque lo delicado es que Carlos Medina tiene esta... se sigue dedicando al BNI, ahorita se me está olvidando... Business Network International. Business Network International, así es. Entonces, pero es relacionado, es un conglomerado de empresas, precisamente, y la promoción de estas. Entonces, el presidente del Comité de Adquisiciones... Preside una red de intereses. Exactamente. Bueno, y luego él dice, a cuento de que la calumnia sobre mí, pero no es calumnia. A menos que él le diga al periódico AM que lo que declaró en febrero de 2015 es falso, que él no declaró eso, que le pida a AM que haga pública la posible grabación existente, y desmienta a AM, mientras eso no ocurra, para nosotros es una fuente válida. Porque incluso citas textuales, todo hace alusión a León. Y es un periódico serio AM, yo no creo que estén inventando nada, ¿no? No, y en su momento Carlos Medina es de los primeros que si algo no dijo, es de los que hacen un escándalo, y en este caso no dijo nada. Dos tuits de Carlos Medina que muestran su amnesia, nada más. Bueno, Fernando va a pasar otra nota que tiene que ver también con Carlos Medina y con las adquisiciones en el municipio de León.